¡Suscríbete al canal! 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 No tengo la ulti ¿Vale? Ahora si Ya voy a empezar a corretear los enemigos ¿Vale? Ahorita en un ratito ¡Ah! Falle la... ¡No! ¡Ah! 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 ¡Casi la mato! Gracias señores, la sentí cerca ¡Casi la mato, Dios! Vale Vale, agarraron al otro, ¿vale? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me picó! ¡Algo a tu pinche mal! Usted no aprende, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Tomaa! ¡Toma! ¡Huele que me pilla el tornado! ¡No! ¡No! ¡Huele el tornado! Toma Si, 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 la verdad si tu dijiste lo correcto Tu dijiste lo correcto Es pura skin la baby Ah Ah Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez No Huyan pues, huyan ¡Vamos! ¡Vamos! Huye, huye bien Ah No ¡Vamos! Se murió, se acabó Pero un día de suerte Se me hizo conocerte Y la vida... ¡Que se calle, cangrejo! ¡Que se calle! ¡Que se calle! Para siempre tenerte El tornado ¡Huele que me pilla el tornado! ¡No! ¡No! ¡Huele el tornado! ¡Corre baby! ¡Corre! No, gracias, quiero vivir No mames Que chulada Que chulada Papu Yo voy a mi destino Y voy a ganar Uhhh Este franco Este franco Super mega hiper agresivo Me No 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 Yo soy una mierda Con este erre Soy una mierda Soy una mierda Soy una caca Con este erre no Hago Ni la... Ni el pillo ¿Vale? No No Me comió el crack ¡Oh por dios! ¡Mate a Potter! Bueno, voy a ganar vale ya para qué pero que idiota voy a ganar vale no lo puede tener vámonos toma hemos ganado hemos ganado gracias señorita GG chicos MVP vale MVP vámonos toma suuuu